La novia de un amigo mío se ha enamorado de ti Y yo no puedo traicionarlo porque lo haría sufrir Hay cosas que aunque gusten mucho no pueden tocarse que vamos a hacer La novia de un amigo mío no es para mí Eso me da tremenda pena porque tu novio es mi socio Y no puedo quererte mi chula porque es muy sucio el negocio Eso me da tremenda pena porque tu novio es mi socio Y no puedo quererte mi chula porque es muy sucio el negocio Dale pa'lante, acá cuando apretaste Mírame despacio no te aguante ¿Qué más quisiera yo que meterte duro con los tranques? Tu novio es mi socio no te mande No te confundas, tú sabes bien que yo respeto Que sobran las mujeres, mi culpa está completo Echa pa' allá, dale calor a tu muñeco Y no comentes más de que te gusta, yeico No te confundas, tú sabes bien que yo respeto Que sobran las mujeres, mi culpa está completo Echa pa' allá, dale calor a tu muñeco Y no comentes más de que te gusta, yeico Eso me da tremenda pena porque tu novio es mi socio Y no puedo quererte mi chula porque es muy sucio el negocio Eso me da tremenda pena porque tu novio es mi socio Y no puedo quererte mi chula porque es muy sucio el negocio Este es zona Dale, dale Oye mi china, apretaste Dale, dale De momento el lío te buscaste Dale, dale Él es mi socio, es elegante Dale, dale Y le copicas a Alexander Él es mi amigo y vivió, soy yo solo de ella Soy yo solo de ella Y ahora quiere bajarle un montón de estrellas Un montón de estrellas Tiene que saberlo, no quiero decirlo Pero si se entera Tiene que admitirlo Tiene que saberlo, no quiero decirlo Pero si se entera Es una tremenda pena Porque tu novio es mi socio Y no puedo quererte mi chula porque es muy sucio el negocio Eso me da tremenda pena Eso me da tremenda pena Porque tu novio es mi socio Y no puedo quererte mi chula porque es muy sucio el negocio Dale, dale Dale, dale Oye mi china, apretaste Dale, dale De momento el lío te buscaste Dale, dale Él es mi socio, es elegante Dale, dale Y le copinas a Alexander Dale, dale Oye mi china, apretaste Dale, dale De momento el lío te buscaste Dale, dale Él es mi socio, es elegante Dale, dale Y le copinas a Alexander Mira, lo que yo opino es Lo mejor que nosotros No hay nadie No hay nadie Gente de zona Lo mejor que Nando Lo que yo espero Es lo que hacemos de costumbre Que conforme me ya les ame